Bueno, yo soy Giovanni Scarpeta Díaz, tremón principal de la orquesta, pues es para mí un placer de verdad formar parte de los solistas que estaremos, algunos principales, colegas de la orquesta, estaremos como solistas en algunos de los conciertos y las giras. Entonces, pues será todo un placer sin duda vernos allí, encontrarnos allí, tener un momento increíble. Pues bienvenidos todos, por favor, a todas nuestras actividades de la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia. Muchas gracias. La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, salir de gira, como en este caso, por las regiones de Colombia, pues es sin duda una de sus funciones vitales, una de las funciones para la cual ha sido creada, siendo la Sinfónica Nacional del país. La Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia